Música Vale, vale, vale Nosotros ya lo tenemos, no, claro, todos No, por la pierna, por la pierna A pierna Vale, Guillermo ¡Hala, hola, Guillermo! ¡Vamos, Guillermo! ¡No me rompas! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Para vez no quita! Vamos a pasar ¡Vamos! ¡No, no! ¡Es que no puedo! ¡Carre! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!